Una lamentable noticia se conoció en la mañana de este domingo, hacia las 5 de la madrugada, murió el estudiante de la UIS Luis Fernando Moreno Contreras, de 23 años de edad, convirtiéndose en la segunda víctima fatal del hecho ocurrido el pasado 9 de diciembre en una zona donde funcionan establecimientos abiertos al público. A la muerte de Kevin Danilo Rojas se suma al fallecimiento de Moreno Contreras, quien hacía parte de la lista de sobrevivientes, pero su estado era delicado. Estaba remitido al Hospital Erasmo Meos de la ciudad de Cúcuta, donde era atendido de varias heridas en el tórax y en el cuello. Sin embargo, no resistió y se presentó su deceso. Con este otro episodio, se incrementa el trágico resultado del nefasto hecho que rechazó la comunidad ocañera.